Hasta estando en la prisión me llevo la inspiración Y sobre la hoja mi pluma voló Pa' contarles qué pasó y por qué estuve encerrado El estado dijo me siguió calificado Vamos, nunca he dicho que yo soy un ángel Yo soy perro guardián de mi barro y de mi chante De mi gente y de mi clica y de todo el que me apoya Lulice será compa y también buena persona Recuerdo aquella tarde que llegaste a visitarme Nomás para avisarme que el traidor de Miguel Chávez estaba planeando matarme Que me pusiera el tiro porque el vato carga cuete Del único que hablaba era de que me iba a dar muerte Te agradecí el informe y me despedí de ti Te dije que hay de rato para echarnos una weed Porque ahorita estoy jalando arreglándome unos beats Me dijiste ya se hizo y de rato te guacho aquí Cómo son las cosas de la vida Te llevo presente mi memoria no te olvida Siempre fuiste mi compi desde que llegaste al barrio Toda la flota sabe que nos juntábamos diario Cómo son las cosas de la vida Te llevo presente mi memoria no te olvida Siempre fuiste mi compi desde que llegaste al barrio Toda la flota sabe que nos juntábamos diario Me quedé en el estudio un rato trabajando Mary D subió pa' ver si quería cenar algo Le dije ahorita abajo deja pago el equipo Vete con cuidadito que Miguel anda muy loco y está tirando mucho pico Eso dice el Ulises y el Chile se lo creo Y a varios de mis perros me dijeron de ese pedo Y como en Babilonia la escalera está por fuera Cuando oigo que Mary grita pues que salgo a la carrera Vuelte pa' todos lados buscando a mi mujer Pero dos trocas parqueadas no me dejaban ver Como ya estaba advertido pues ya traía mi escuadra Que salgo a hacerle frente para en medio de la cuadra Y ahí estaba Miguel con una mano en la espalda Me dijo hasta aquí llegaste te voy a chingar por cabra No lo pensé dos veces saqué el cuete luego luego Pero pa' bajarle el pedo por eso el tiré pa'l suelo Como son las cosas de la vida Te llevo presente mi memoria no te olvida Siempre fuiste mi compi desde que llegaste al barrio Toda la flota sabe que nos juntábamos diario Como son las cosas de la vida Te llevo presente mi memoria no te olvida Siempre fuiste mi compi desde que llegaste al barrio Toda la flota sabe que en la rola vamos diario Miguel Chávez se siente como si fuera un dios Y sé que hasta se burla de lo que pasó Sale haciéndose la víctima en la televisión Pero todo el mundo sabe que el vato es un hocicón Y a mi compa Ulises que llegó a tirarme esquina Una bala de rebote le arrebató la vida Tu sabes carnalito contigo ni era la bronca Tu siempre has sido compa siempre fuiste de la flota Y solo sabe todo el mundo en Santa Catarina Como saben que Miguel ya tenía la mente podrida Que esperas de una lacra que encañona hasta su jefa Golpea a su carnala y hasta sin casa las deja Yo estuve tras las rejas casi me empinó la vida Pero tú te echaste encima a todos los de mi jauría Después de que te di te he hecho ropa y comida Como dijeron en la tele los corresponsales Juan Miguel Chávez padeces de tus facultades mentales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video